Señal directa. Le doy la bienvenida y tengo el gusto de presentarles a ustedes a Celia del Palacio. Ella es responsable del Observatorio sobre la Libertad de Expresión y Violencia contra los Periodistas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, Celia del Palacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gusto en saludarte, Víctor. Igualmente. Y bueno, pues para entrar en materia, sobre todo vivimos momentos un tanto compulsivos, medios de comunicación, no solo en Jalisco, prácticamente en todo el país y en el mundo lo vemos así. ¿Qué visión tienen ustedes de lo que está ocurriendo, sobre todo en los últimos meses en México y en Jalisco? Bueno, pues la verdad es que es muy preocupante la situación de lo que está ocurriendo con los periodistas. Y bueno, esto ya tiene mucho más tiempo. Sí. Pero en los últimos meses, digamos que los periodistas están también siendo agredidos de otras formas, en que no se había visto, digamos, tan frecuentemente como son estos ataques. Primero, ataques verbales desde la cumbre del poder, ¿no? Desde las palestras más altas de los gobernantes, que desde allí se está agrediendo constantemente a los medios de comunicación y a los periodistas, tanto a nivel federal como a nivel estatal e incluso municipal. Ya es una cascada que se viene donde el poderoso ya sin ningún problema se la pasa diariamente, pues agrediendo verbalmente a los periodistas. Esto no es simplemente una cosa que no tenga importancia o que se deba dejar pasar, porque bueno, el poderoso pues así es o ya lo conocemos y bueno, es muy corajudo. Pero esto no debe ser, no debe normalizarse, puesto que de ahí pueden surgir otro tipo de ataques. Y sobre todo, pues en estos últimos días hemos tenido aquí en Jalisco, pues estos dos sucesos, ¿no? Por una parte, esta demanda que hizo el gobernador Alfaro a Rabelo, que dice que hizo en contra de las declaraciones que Rabelo publicó en Sin Embargo, y que pues esto es muy mal precedente, la verdad, porque pues los ataques legales, los ataques a acosos judiciales contra la libertad de expresión habían sido poco comunes en México, pero cada vez son más, muchos más. Han ido aumentando a partir del 2015, de un caso que había en 2015, pues ahora hasta 2020 hay 22 casos, ¿no?, de agresiones de este tipo. Y pues ya los habíamos visto, por ejemplo, contra Aristegui en su momento, contra Sergio Aguayo, Moreira, que lo había pues acusado judicialmente. Y pues esto se usa en diversos países de América Latina para agotar a los periodistas, para ocuparlos ahí en infinitas sesiones judiciales, y que, bueno, se cansen, se agoten, incluso pues los han demandado por cantidades millonarias, como sucedió con Sergio Aguayo, ¿no? Finalmente Aguayo ganó la demanda, ¿no? Sí. Pero bueno, esto se va normalizando cada vez más y esto no debe permitirse, francamente, ¿no? Así es. Y por otra parte, tenemos este ataque, pues muy grave, a mí me parece muy grave el ataque a las instalaciones de Canal 44 hace un par de días, y que no se esté dando la seriedad que requiere este tipo de ataques, que es un ataque directo donde murieron dos personas, a las cuales además se está revictimizando, ¿no? Se les está llamando criminales, ¿no? Entonces, bueno, son los eslabones más débiles en este caso. Así es. Celia del Palacio, nos llama la atención, por ejemplo, que organizaciones internacionales como Artículo 19, que incluso pongan en evidencia al menos cuatro alertas que ha emitido Paga Jalisco y más aún tres de ellas en este último mes. Como que de pronto atraemos a ese tipo, la observación de ese tipo de organizaciones y, bueno, pues es porque algo está sucediendo aquí en el Estado, ¿no? Así es. Y, bueno, eso se va, se puede ir normalizando, se puede ir haciendo cada vez más grave, y, bueno, todavía no tenemos los niveles de violencia que se han visto contra los periodistas en otros estados como Veracruz o Sonora, etcétera, pero eso puede cambiar de un momento a otro. Entonces, si ya hay alerta, digamos, yo creo que hay que tomarlas en cuenta, hay que, pues, recapacitar como sociedad también qué es lo que se puede permitir y qué es lo que no se puede permitir por parte de los gobernantes, ¿no? Y sabemos que en el caso de México, por lo menos, y otros casos de América Latina, pues son los funcionarios, son los gobernantes de todos los niveles de gobierno, son quienes atacan a los periodistas básicamente y que, pues, no hay ninguna, hay una total impunidad, ¿no? Entonces, bueno, como sociedad creo que deberíamos reflexionar en torno a eso. Ahora que su pregunta al público es esta, pues, vaya, nos está dañando como sociedad. Cada uno de estos ataques vulnera la libertad de expresión de los periodistas, pero también el derecho a la información de toda la sociedad. Cada vez que atacan a un periodista se silencia una voz. Así es. Se habla de que recapacite la sociedad, pero, obviamente, al hablar de esa recapacitación, incluye también a mandatarios, gobernantes, todos tendríamos que entrar en esta inercia de reflexionar si estamos actuando bien, sobre todo bajo esa premisa, ¿no?, de sostener e impulsar el derecho a la información, a la libertad de expresión. Así es. Y, bueno, pues, a los gobernantes en Jalisco ya se les ha pedido, digamos, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la estatal de Derechos Humanos, que, pues, bueno, vaya, que recapacite, digamos, un poco sobre su actuar con los periodistas, ¿no? Así es. Después de, bueno, esta agresión que sufrió la reportera de la universidad, ¿no?, también algo más directo. Bueno, también esto fue en las últimas semanas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, hay que moderar, digamos, hay que mandar a los funcionarios, a los gobernantes, pues, una llamada de atención, ¿no?, pero por parte de la sociedad también, o sea, la sociedad debe exigir a sus gobernantes, que finalmente están a su servicio. Así es. De que ese tipo de actitudes no pueden ser toleradas, ¿no?, y que, pues, la justicia haga su trabajo, que realmente la fiscalía se tome en serio este caso de la Universidad de Guadalajara, lo que ocurrió ahí con Canal 44, y que no se minimicen los hechos, ¿no?, que, bueno, que se haga una investigación decente. Exacto. Eso es lo que se puede pedir a las autoridades, o si no, ¿qué les vamos a pedir? Sí, pues. Así es. Ayer ustedes daban a conocer algunas recomendaciones en el caso de Ravelo muy puntuales, cuatro puntos al menos como observatorio. ¿Nos las podría recordar? Bueno, una es la retirarla, la demanda, ¿no?, contra Ravelo, y que yo creo que eso sería, pues, muy razonable recapacitar en este sentido, ¿no?, retirar la demanda, otra, pues, una disculpa pública, no solamente a Ravelo, sino a estas, a las agresiones que se han dado a los periodistas en Jalisco durante estas últimas semanas, aplicar las medidas cautelares que ya le fueron notificadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hacer válida esta legislación estatal en materia de protección a periodistas y defensores. Este consejo consultivo, pues, no sabemos cómo está funcionando, parece que no se ha vuelto a convocar a este, a una, bueno, a la convocatoria para hacer un nuevo consejo consultivo, que eso ya debió de haber ocurrido, que se informe qué, qué es lo que se está haciendo, digamos, a, a favor de, de esta ley, de, para la, la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y, pues, adoptaron la agenda pública a favor de los derechos a la información y la libertad de expresión. Y, bueno, este diseño y seguimiento debe estar a cargo de un comité independiente, ¿no?, porque sabemos que, pues, al gobierno no le podemos pedir que ellos mismos se investiguen, ¿no? Sí. No debería ocurrir, debería de ser un consejo independiente. Entonces, bueno, esas serían las recomendaciones que se hacen y ojalá que sí, sí se las escuchen. Gracias, Celia del Palacio. Bueno, como responsable del observatorio, le agradezco su participación. Estaremos, por supuesto, dándole puntual seguimiento a esa parte y estaremos en contacto para ver si efectivamente cómo pinta este 2022 en libertad de expresión, en materia de libertad de expresión. Híjole, pues, si empezamos, espero que sí se recapacite. Muchísimas gracias y, pues, aquí estamos a la orden. Al contrario, buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.